Yeah, my name is Sadiel, oye, si quieres imitar a alguien, imita a Cristo, ja Besos heavy, siempre ready, ya tu conoces mi soul, arrebatando el microphone con la fuerza de Samson No hay quien me quite este caparazón, me fue dada la doble porción Soy la espada que mató al dragón, mis enemigos están debajo de mi piel, así sea kick-off No hay quien me quite este dom, respirando de él, aunque me toque a traición Siente la presión de la nación, todos buscando los sueños pero con ambición Ten cuidado, que no llegue el ladrón, y te robe lo que te robaste a cuenta de la religión Ten pasión y mucha precaución, porque este mundo viene destrucción Solo quiero asegurar tu corazón, pa' cuando llegue la gran tribulación